Los parlamentarios Enrique Benítez y José Bernal, junto al diputado José Garrido y el consejero socialista Ricardo López, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que asistan a la concentración que tendrá lugar en la plaza de la Iglesia de San Pedro contra la ubicación de la terminal de autobuses en la puerta del Colegio María Teresa León. Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí representados como Partido Socialista para apoyar la demanda de los padres y de las madres de todos esos niños y niñas del Colegio Teresa León. Pero no solamente estamos los miembros del Partido Socialista en Marbella y San Pedro Alcántara apoyando a estos padres, sino la fuerza total del Partido Socialista de Andalucía. Y por eso hoy nos acompañan diputados como Pepe Ortiz, como Pepe Garrido, o nos acompañan parlamentarios andaluces, como es el caso de Enrique Benítez, que es el portavoz de fomento en el Parlamento de Andalucía, o como es el caso de Remedios Martés, miembro de la presidencia de la mesa del Parlamento de Andalucía, para demostrar cómo desde el Partido Socialista se apoya esa petición, esa fortaleza que trasladamos tanto Ricardo en San Pedro como yo en Marbella, para en todo momento estar al lado de los padres y de las madres. Es una cuestión básica, porque nosotros no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de ningún niño para que el Ayuntamiento del Partido Popular especule con los terrenos de Marbella y San Pedro Alcántara, que es al fin y al cabo lo que se está haciendo con esa termina de autobuses. Tienen que saber los ciudadanos que este Ayuntamiento, que está de espalda de la ciudadanía, ha hecho un cambio puntual de elemento del Plan General para colocar una estación de autobuses o un apeadero, como lo queramos llamar, para que pasen vehículos de harto tonelaje por la misma puerta de un colegio donde entra el niño de 2 a 12 años. Por lo tanto, más que nadie entendemos la solicitud, la demanda y la pelea y el esfuerzo y el grito en algún momento hasta sordo de los padres y de las madres para que esa ocurrencia poco adecuada, voy a decirlo de esta forma, del Partido Popular y de Ángeles Muñoz no se lleve a cabo. No lo vamos a permitir apoyando a los padres, que al fin y al cabo la voz que hay que escuchar, nosotros la hemos escuchado desde el primer momento, lo ha escuchado el Parlamento de Andalucía, lo ha escuchado el Defensor del Pueblo de Andalucía y no entendemos por qué quiere el Ayuntamiento seguir adelante y no entendemos por qué Ángeles Muñoz no quiere escuchar. Esta es la preocupación real de los padres y de las madres de Marbella y de San Pedro Alcántara. No es que hacer con su dinero los paraísos fiscales, es velar por la seguridad de sus niños y de sus niñas y ahí es donde siempre nos van a encontrar los padres y las madres, al lado de esos niños y de esas niñas, al lado y defendiendo la seguridad y la educación de esos niños y de esas niñas y siempre por el futuro de Marbella y de San Pedro Alcántara, pero no por los intereses personales que parece ser que en este abocado fin de gobierno del Partido Popular de Marbella es lo único en el que se están preocupando. Y le paso la palabra a mi compañero Ricardo López, que desde el Partido Socialista ha estado siempre al lado de los padres y seguramente los puede explicar mejor el posicionamiento de nuestros. Ricardo López, por su parte, ha considerado antidemocrático el talante de la alcaldesa y del equipo de gobierno, quienes incluso han negado que los padres puedan instalar mesas informativas y recoger firmas contra esta decisión. Decir que no entendemos la actitud del Partido Popular, no entendemos cómo un equipo de gobierno que se supone que debería estar al lado de los ciudadanos le ha dado la espalda y van a construir una parada de autobús, mal llamada peadero o mal llamada estación de autobuses, justo en la puerta de un colegio donde están los niños chicos, donde no se ciñen a la razón que tienen los padres de no poner y ubicar la estación de autobuses justo en la puerta de un colegio. Y decir también que nos sorprende enormemente ese talante antidemocrático que tiene el Partido Popular y especialmente Ángeles Muñoz y su equipo de gobierno. ¿Por qué digo esto? Primero porque no quisieron darle permiso a los padres y a la plataforma en sí para poner una mesa informativa sobre una manifestación que va a haber el día de mañana a las 7 de la tarde aquí en la plaza de la iglesia. Y tuvimos que ser nosotros desde el Partido Socialista, yo personalmente, quien informara a la señora alcaldesa de que íbamos a poner esta mesa informativa. Se le ha olvidado el más mínimo talante democrático cuando no solamente evita que se informen a los ciudadanos sobre qué es lo que va a ocurrir en esta ciudad, sino que cuando dice que sí o sí se va a construir esa estación de autobuses en la puerta de un colegio. Nada más que tenemos que ver las declaraciones que hizo ayer el señor Romero cuando hacía referencia de que era necesario una estación de autobuses para San Pedro y era necesario que se ubicase en la puerta de un colegio. Pues bien, es verdad que es necesario una estación de autobuses para San Pedro, pero es necesario que los sanpedreños decidan dónde quieren poner esa estación de autobuses. Hay sitio de sobra para ubicarla un poco más para arriba, un poco más para abajo, en las afueras por un lado, en las afueras por otro, en el mismo centro. Y al haber tal volumen de sitios donde ubicarla, esta estación de autobuses, entendemos que deben de ser los propios sanpedreños los que decidan dónde ubicarla. De hecho, así lo hemos propuesto en más de dos ocasiones desde el Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, instando a unas mociones que nunca vieron la luz y que intentaron ocultarla desde el Partido Popular. Por tanto, decir que cualquier persona con sentido común entiende que no es razonable la ubicación de una estación de autobuses en la puerta de un colegio. Decir que ya es hora de que los políticos que gobiernan este municipio empiecen a pensar en los ciudadanos y no a pensar en los beneficios propios. Y, por último, decir que hace falta que se sienten, hablen, negocien. Y es una cuestión muy sana. Y, además, uno se siente bien cuando se sienta con la gente, habla y llega a un acuerdo. Y pedirle que, por favor, ya para concluir, que estamos velando por el futuro de nuestros niños, no solamente desde el punto de vista de la contaminación normal, la acústica, la seguridad de los propios niños a la hora de cruzar las calles, sino también de que este tipo de cuestiones marcan el futuro de una ciudad. Y entendemos que la estación de autobuses debe ser una estación que sea definitiva y que sea una estación digna para San Pedro. Enrique Benítez, que además es portavoz de Fomento en el Parlamento Andaluz, ha declarado que el PSOE apoya esta reivindicación porque está cargada de sentido común. Y ha añadido que el uso educativo y el tránsito de vehículos pesado es completamente incompatible. Bueno, hemos venido varios parlamentarios del Grupo Socialista de Málaga a San Pedro esta mañana para apoyar la reivindicación de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Teresa León en relación con la ubicación de una estación de autobuses justo en la puerta de su colegio. Y lo hemos hecho porque nos parece una propuesta cargada de sentido común y de lógica, ya que no parece que tenga sentido la actuación del Ayuntamiento de Marbella. No encontramos sentido que se modifique el uso de una parcela calificada como zona verde para permitir el uso de transporte y para ubicar allí una estación de autobuses justo al lado de un colegio de educación infantil y primaria al que acuden niños y niñas de entre 3 y 12 años. Y no tiene sentido que desde el Ayuntamiento de Marbella se tome una decisión que propicie y que permita el tránsito de autobuses pesados justo cerca de un centro escolar con el riesgo para la seguridad de los alumnos y alumnas que tiene esta decisión y con las molestias que puede causar al propio desarrollo normal de las clases por el ruido y la contaminación que va a suponer la ubicación de esta estación de autobuses justo en la puerta de un colegio. Existen alternativas, hay muchos vecinos que están radicalmente en contra de una propuesta que se ha tomado sin diálogo, sin contar con los padres y madres afectados y con los vecinos de San Pedro y consideramos que es una reivindicación completamente justa cargada de sentido común y sobre todo cargada de preocupación de madres y padres por la seguridad de sus niñas y niños de, insisto, entre 3 y 12 años de manera que pedimos un gesto al Ayuntamiento de Marbella una marcha atrás, una reconsideración de su decisión porque no tiene ningún sentido, insisto, en que se ubique una estación de autobuses pesados justo al lado de un colegio, existiendo alternativas fáciles que pueden ponerse en marcha y que constituirían una decisión mucho más acertada que la que quiere tomar el Ayuntamiento de Marbella. El diputado José Garrido, por su parte, ha querido destacar el peligro que supone ubicar una terminal de estas características en el entorno de un centro educativo en el que a diario acuden 800 niños. Bueno, pues soy Pepe Garrido, soy miembro del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga y desde luego hoy me siento, bueno, pues muy unido a los padres y madres de este centro en el que, bueno, me dan datos de que son más de 800 niños y niñas los que, bueno, los que acuden a él y entiendo, desde aquí me gustaría mandarle, desde la experiencia además, mandarle un recao o un aviso o un consejo al grupo de gobierno de Marbella, del Ayuntamiento de Marbella en cuanto creo que es una torpeza hacer o querer hacer uso de un solar que además está destinado como zona verde para una estación de autobuses. O sea, ya no solamente que inicialmente pueda haber poco tráfico pesado, como parece que anuncian desde el Ayuntamiento, sino piensan hacia el futuro. Entiendo que no son usos que de ninguna de las maneras son compatibles y creo, como así me hacen llegar los compañeros, que hay zonas donde sí sería idóneo esa ubicación pensando hacia el futuro. Y desde luego pensando hacia el momento, hacia el presente, de ninguna de las maneras puede estar prácticamente lindando una estación de autobuses con un centro escolar. Es que no tiene sentido, o sea, yo le aconsejaría a este equipo de gobierno, a los responsables, especialmente a la alcaldesa, que no se enfrente de esa forma al futuro de San Pedro, al futuro de Marbella, desde luego con esa torpeza. Y en cierto modo, haciendo uso de esa experiencia que he estado durante muchos años como alcalde de un pueblo, le diría que no siga adelante con este error. Muchas gracias. Gracias. Pues somos los papás del Colegio María Teresa León. Estamos aquí porque estamos en contra de que nos construyan la estación de autobuses justo en la puerta de entrada del Colegio de los Niños. Por temas de contaminación, seguridad, tráfico, y creemos que es un peligro para los niños y que esa misma ubicación puede estar en cualquier otro sitio de San Pedro, incluso un poquito más para abajo, en otra zona que se le ha presentado, pero ya que no nos escuchan, no nos queda más remedio que movilizarnos y hacer concentraciones para que así nos escuchen. ¿La concentración cuándo es? La concentración es mañana, día 18 de marzo, a las 7 de la tarde en la puerta de la iglesia. Cuantas más personas seamos, más nos escucharán y a ver si por lo menos nos hacen caso, ya que eso mismo se puede hacer en otros sitios sin tener que perjudicar tanto a los niños y a los padres que llevamos a los niños. Y aunque nos prometen cosas, aunque nos prometen como por ejemplo de que no van a coincidir dos autobuses o más, nosotros no somos tontos y vemos que en cualquier parada de autobús que está por la carretera coinciden dos autobuses. Entonces ahí no es que no vayan a coincidir dos, es que van a coincidir muchos más. No hace falta ser muy inteligente para saberlo. Mi nombre es Azara y mi hijo está en cuatro años. Le quedan muchos años de chuparse la contaminación y finalmente ponen ahí la estación de autobuses. ¿Eres el padre del colegio? Soy padre del colegio. Yo no es tema político, no es tema nada, yo soy una madre afectada y yo lucho por los derechos de mi hijo. Y me uniré a quien me tenga que unir porque los derechos de mi hijo estén por encima de una estación de autobuses. Que igual que está en la puerta del colegio de mi hijo, puede estar un poquito más para abajo sin afectar tanto a mi hijo como a todos los compañeros de mi hijo. Pues simplemente yo también confirmo o ratifico lo que acaba de decir mi compañera Azara. Simplemente también matizar en lo que ella ha expuesto que somos una plataforma en tanto en cuanto ello es así pues porque no solamente estamos abiertos no solamente a los padres del centro sino a todo cualquier ciudadano, bien sea de San Pedro, bien sea de Marbella, porque básicamente lo que venimos a defender aquí y ya no es solamente los derechos de nuestros niños que evidentemente son los primeros y los más directamente afectados por esta ubicación sino además y por encima de todo el derecho a todos los usuarios de este servicio que se quiere instalar. Porque ya no estamos hablando solamente de que hay niños enfrente de un colegio que son los primeros y los más directamente afectados sino que cualquier ciudadano de San Pedro, de Marbella, cualquier usuario en general que tenga que acceder a esa estación de autobuses o a ese apeadero más bien dicho y no tenga unas garantías de un servicio correcto como es una ubicación que le permita hacer uso de todos los elementos colaterales tampoco va a ser un elemento positivo para ellos, ni para ellos ni para todos nosotros. Por lo tanto consideramos que el que esto se ubique en un lugar apropiado va a ir o va a redundar en beneficio de todos, de los usuarios, de los ciudadanos y de los niños antes y por encima de todos. Entonces que se dice que el derecho del menor o el menor es el primer afectado y el sujeto que precisa de mayor protección justamente se está obviando este elemento tan débil y tan precario como es un niño pequeño. Entonces básicamente estamos aquí los padres pero invitamos a todos los usuarios, a todos los ciudadanos que nos apoyen porque a fin de cuentas esto va a ir en beneficio de todos solamente eso y que mañana vengan y nos apoyen en la concentración y que lo veamos aquí. Pues mi nombre es Marta, soy también mamá de un pequeño que está en cinco años, en el grado de cinco años y en fin, venimos aquí a apoyar la propuesta de todos nuestros compañeros y de todos los ciudadanos de la Torre.